En el fin de semana, 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 quiero bailar, 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 bailar DJ John Tiger Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina, porque quiero gozar Me muestro en mi carrito, y me voy al caloan Lo pongo brillosito, pa' darle a figurar Luego regreso a casa, y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa, que mejor me queda Voy al telefonito, y llamo a mi negrita Pasó porque a las ocho, mi morenita La busco a mi negrita, y pensaré mañana Así la vola a noche, y después de mi semana Y es que esta vida hermano, es la mina rutina Y cansaré en la noche, y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero, y ser libre mi pana Solo tengo un chance Y en el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero bailar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero bailar El viernes por la noche voy a la discoteca Por el sábado yo sigo de rumba y fiesta Y en el fin de semana voy a la discoteca Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero bailar Yo me voy a la discoteca Yo me voy a la playa con mi mamá Y llego a mi jevita y a mi mamá Je, 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 je Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero bailar Maravera, boca Música Si te fatigas mucho en tanto trabajar Los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, los fines de semana Entra y rumba de la película, del celular, de los problemas Desconéctase, vamos a la rumba, tu mereces gozar Suic, suic Pasó DJ John Tiger Música 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 Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado es ti Ata que la sitio sea, ata que la sitio sea Ata que la sitio sea, ata que la Morena vem, ven con mi Morena vem, ven con mi Morena vem, ven con de mi DJ John Tiger Esa cinturita como menea Esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Atácala que te ataye Atácala que te ataye Atácala que te ataye Atácala Modena ven, es donde vi 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 No me voy de aquí Yo vine a gozar Mire esa muchacha Ay que buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mire esa muchacha Ay que buena está Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Vamos a gozarlo Dale pa' abajo 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 DJ John Tiger Dale pa' abajo, dale pa' abajo Siendo la cadera, siendo la cadera, siendo la cadera Breakdown, down, down, ja Siendo la cadera, siendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura, llota en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura, llota en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Qué lindo Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Qué lindo Swing, Swing, Swing 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 Jo Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Swing Y tiene Swing Y baila Swing Que lindo, y goza, y tiene, y baila, y goza, con mucho DJ John Tiger Ok mujeres, todo el mundo Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Otra vez Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda Su, su, su Yo de ingrasa, ahí si hay suite Pa' candy Y tiene, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Swing, y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho Swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing ¡Oh! ¡Aee! ¡Bomba! ¡Rosario! DJ John Tiger Sé, sé, sé que busca, que busca Pero donde está la fiesta Y la gente quiere Que esta la madera Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Que esta la madera Fiesta, mujeres buenas Todos se están brindando Con esta gozadera Se amanece bailando Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Que esta la madera Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Que esta la madera Que vengan las mujeres Pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, no le rompe cintura Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere, que salta la madera Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere, que salta la madera La fiesta te envía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito para el compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta en fiesta, no me para nadie La fiesta se envía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito para el compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya así se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, 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 futura, pa' que le suba la temperatura Dale, 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 futura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, futura, pa' que le suba la temperatura La fiesta se envía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Dale, dale, futura, pa' que le suba la temperatura Dale, 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 futura, pa' que le suba la temperatura DJ John Tiger Dale, dale, futura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, futura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, futura, pa' que le suba la temperatura piping, weapons, automobile, par des spa